Damián, te adoro hijo, Dios te bendiga, disculpa que me haya robado tu cámara pero tenía que hacerlo, sabes que te amo, sabes que te quiero, sigue adelante y pues ahí tienes a tus seguidores para que te animen, confío en que te van a animar, te amo mi corazón, nos veremos pronto, Dios te bendiga hijito, chao mi amor, te amo. Mi Madri es la champion número uno, por si acaso. Que duro que sea esto. Bueno, ya nada, aprovechando la vida de que estamos tristes, golpeados emocionalmente. Pues tenemos que dar una noticia y este quizás sea uno de los últimos videos de cocina, ¿por qué? Pues porque yo no soy chef y aparte porque creo que ya pasó de moda, creo que con Remito ya cumplimos nuestro ciclo de cocineros. Es más, este segmento lo podemos considerar como una ex, ya no vamos a volver, pero quizás nos peguemos un remember en un futuro, pero ya, todavía me acuerdo como si fuera ayer. Let's do it. Let's do it. Oh, 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 oh. Que buenos tiempos aquellos Pero ustedes tranquilos, así como hicimos un funeral vikingo cuando cerramos un ciclo Este video no tenía que ser como cualquier video Y lo haremos con una de las comidas que era Básica para el hambre Básica para un chupe Básica para una pipa Básica para un basile Bueno, no tan básica para un basile porque terminabas con el aliento Pero aún así, si te muchabas después de haber comido eso Por ahí es En fin, el video de hoy será de shawarma El shawarma, mi queridos champions, como lo conocemos aquí en Ecuador o como Doner Kebab en muchos otros países Es una cosa buenísima Los del Medio Oriente se rifaron cuando crearon e inventaron el shawarma Fue un golazo Es más, está entre mis top 5 de comidas preferidas Pero el encebollado siempre va a ser la número uno Y todos conocíamos como se vende Local, shawarma al aire libre Un árabe o iraní que a veces ni siquiera hablaba español Pero te vendía shawarma, mijo Y como el shawarma era una comida literalmente conocida porque se vendía o se consumía en la calle Lastimosamente muchos de esos negocios cerraron Otros quedaron en el anonimato Y ya que muchos de nosotros seguimos en casa ¿Dónde encontrar negocios de shawarma? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo ven? Para eso hicimos reimito.com Para que ustedes busquen el shawarma más cercano Y se contacten con su besi iraní o árabe Así que si ustedes conocen algún local de shawarma Díganle que se registra en reimito.com para que le podamos encontrar Pero si no sabe español Pues veamos como se dice Hijo, ¿Hal yunkim halidad 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 halirang halash dirak fi raimito.com ata natamakang min alareotur elareotur elareotur midea ¿Hal yunkim uli aahadán el jirani el ashtirak fi raimito.com hatta natamakana min alareotur elareotur midea? Uff, tú solamente dile esto Yo cacho que si debe entender de la una o de la otra Pero de lo que le hacemos entender, le hacemos entender Pero hasta que tú vayas y le digas Eso en árabe o iraní o turco Dependiendo del país de donde provenga Me he hecho la pregunta ¿Será que se puede hacer shawarma en casa? ¿Tendrá el mismo sabor? ¿Cómo hacer la salsa de ajo? Por suerte doña Irene, o la Irene como muchos le conocen Es una champion en la cocina Y en su Instagram sacó un video de cómo hacer shawarma Y aparte también vi algunos videos como para tener una idea Y poder replicar lo más exacto posible Y creo que... Lo tenemos listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniéndome a pensar Esta quizás sea la última vez que veamos entrar así a mi raimito Pero bueno, así es la vida Aprovechemos una vecesita más Primero lo primero Esta es la primera vez que voy a hacer un shawarma Así que no sé qué tal me va a salir Obviamente Es el objetivo del video Pero de todas las recetas que pude ver Se concentraban en dos cosas La sazón del pollo Y la salsa de ajo Y esas dos cosas llevan tantos ingredientes Tantas especias Que un corrupto en el Ecuador se quedaría corto El punto es que si no sazonamos bien el pollo O no preparamos una buena salsa de ajo La cazaremos Música de suspenso Pero como yo tengo confianza en mi raimito Creo que todo va a salir bien Listo De la mayoría de recetas y videos que vi Así más o menos creo que debe quedar la salsa con el pollo Y en todas decía que mínimo Debemos dejar reposar 4 horas Si esperamos toda una vida para que regrese Podemos esperar 4 horas Música de suspenso Música de suspenso Música de suspenso Música de suspenso Hacer la salsa si me da full miedo de que me salga mal Porque uno tiene que estar ahí con el aceite De a poco Pero algo que si vale la pena decir Yo pensaba que esa salsa de shawarma Era hecha con yogur Y no Hay mucha gente que si le pone yogur Pero de la mayoría que yo vi Está sin yogur Haremos sin yogur Música de suspenso 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 Salsa de ajo Consistencia Tiene Olor Tiene Sabor Música de suspenso Música de suspenso Más o menos Tiene el tupito aceite de oliva Creo que en las demás shawarmas no tiene ese tupito Porque creo que no le ponen aceite de oliva Pero en todas las que yo vi recomendaban aceite de oliva No sé Está rico pero No está como la del shawarma Música de suspenso Para el pollo Esto si pongan atención Porque es súper loco Cuando lo vi Yo dije Música de suspenso Podemos literalmente replicar el shawarma Música de suspenso Música de suspenso No sé cómo mantenerle en pie Pero ya está aquí Que chéveruco O sea Está relativamente decente Para ser casero Creo que está súper bien Creo que mejor idea Es poner una papa debajo Con una papa queda mejor Ahora sí Ahora sí Ya tenemos lechuga Ya tenemos tomate Ya tenemos la salsa de ajo Ya tenemos el pan pita Ahora solamente falta Cortar Cual iraní o árabe No sé qué decir Pero cual iraní o árabe Corta shawarma Música de suspenso Música de suspenso Que emoción Ya quiero probar Está súper bonito Yo creo que hice un buen trabajo Este sería mi primer shawarma Hecho criollamente Y ahora sí A lo que venimos Obviamente faltan muchísimas cosas Ay Qué trabajoso esto Pero háganlo Música de suspenso 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 ¡Qué rico! Yo pensaba que no me iba a salir Obviamente no está exactamente Como el mismo sabor Pero está decente Sabe rico Creo que faltaron muchísimas más especies La verdad La salsa de ajo Sigue sabiendo muchísimo A aceite de oliva Creo que con el otro aceite Quedaría mucho mejor No sé Pero está súper decente ¡Pum! Para hacer mi primer shawarma Yo le pondría un 7 No es que sabe exactamente igual Yo creo que esto sería un shawarma ecuatoriano O sea No le siento tanto el sabor Árabe Iranín Que creo que es del punto Que la mayoría buscan Este es un ecuatorianazo Pero salió decente Decente es la palabra perfecta Que yo diría Como para que ustedes Vean Vean recetas Hagan Prueben Porque si está súper bacán En tal caso muchachos He aquí Mi primer shawarma Creo que fue una buena etapa de cocina Terminar con un buen shawarma Pero quien sabe Nos podemos pegar En un futuro Un remember Con la cocina Solo Solo Si en este momento Ustedes me siguen en Instagram Y llegamos que A los 80 mil 90 mil A ver ya Si llegamos a los 80 mil Nos pegamos el remember Con la cocina Solamente va a depender de ustedes Y que ustedes se animen A hacer esta Belleza en casa Ponte que tú te quieres Hacer el chévere con una man O tú te quieres Hacer chévere con un man Dices Yo sé hacer shawarma Quitarás de ahí Así que con esto podemos decir Viva el shawarma Espero que todos los negocios De shawarma Se registren en Remito.com Para que nosotros Podamos contactarles Y ya Y sin nada más que decir Bien ese shawarma Bien No se olviden que nacimos Para cambiar el mundo Se vienen unas cosas Muy buenas en el canal Por eso es que creo Que vamos a dejar De cocinar un poquito Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!